Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Gotilleando, yo soy el Chime Gotilla y aquí tenemos a nuestro lado a El Mudito En el Chime Musical de hoy, del cual hablaremos, os comentaremos sobre el estreno de Falcon 9.1.2 En el canal de Youtube, su tema se ha titulado Un Lío Solo Youtube y hasta la creación del mismo ya cuenta con 100.000 reproducciones Bueno, también comentaros antes de seguir que al final del vídeo os pondremos la canción nueva íntegra para que sepáis del que va este nuevo single Bienvenidos nuevamente a Gotilleando y antes de empezar os pedimos que nos dejéis un like, os suscribáis y activáis esa campanilla de notificaciones A que 912 fue uno de los primeros fichajes de Anesthesia Music Este sello fundado por Facundo Batbe en sus inicios, aspiraciones y presente en esta entrevista que dio para un sitio de noticias El artista ha dicho, mis viejos siempre me dijeron que hagan lo que me guste pero que sea el mejor Él explicó en el sitio de noticias, si quería ser contador tenía que ser el mejor porque contadores hay miles Siento que después de 21 años les puedo dar ese lujo de darse cuenta de que encontré mi camino Lo decía el autor y cantante Falke 912 Sus inicios musicales se dieron por gusto y por casualidad Así como pudo armarse un equipo de fútbol y jugar en un torneo todos los sábados Él por eso entonces, Santiago Aguilar Cardozo decidió formar en sintonía álbum de Marama y Rumbay Una banda de cumbia pop llamada Aloha Por temas personales como Aloha se separó Y Santiago terminó siendo fichado por Pase Libre Un grupo con el que sacó tres temas y comenzó a tocar en bares, boliches y cumpleaños de 15 años Sin embargo, al no querer hacer más cumbia decidieron disolverse Luego él siguió su camino y actualmente hace el género urbano que todos conocemos Si eres fan de Falke 912 déjanos saberlo aquí en la caja de comentarios Y antes de despedirnos por favor dejarnos un like, suscribiros a nuestro canal cotillando Y activar esa campanita de notificaciones para recibir todos nuestros chimes musicales diarios Aquí nos despedimos, el chimme cotilla y el mudito Pero a continuación os dejaremos la letra íntegra de este nuevo tema de Falke 912 Un lío, para que sepáis de que va esta canción y nuevo single Un saludo y hasta pronto Chao, chao, chao 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 Chao, chao, chao Chao, chao, chao